No debería de ser un secreto. Cuando yo leo la Biblia, yo veo que el Señor le decía a la gente como que, ah, si yo te sané, pero no se lo digas a nadie. Y la gente salía corriendo diciéndoselo a todo el mundo. Y es como que, ¿cómo que yo puedo guardar un secreto así de grande? No es un secreto, un milagro así de grande. Que yo me estaba volviendo ciego y yo me quedé como, ¿qué es lo que es mi gente? Yo soy Ricky de Bilingue Vlogs. Y gracias por estar aquí conmigo viendo otro video. Este video vamos a hacerlo en español. Creo que voy a hacer también una parte en inglés porque yo quiero compartir esta información que ya no puedo guardar el secreto. Y no es un secreto, simplemente no lo he compartido con mi público, con mi gente. Pero sí, quiero hablarle de mi testimonio en cuanto a lo que me pasó en el año 2021. Entonces, ya vieron el título. No es mentira, no es broma, ni nada de eso. Muchos de ustedes ya saben que yo soy cristiano, pero no saben de mi relación con Jesús. Tú sabes, con Jesucristo. Entonces, yo quiero decirle, quiero revelarle lo que él me hizo en el año 2021. Bueno, todo comienza a los finales del año 2020. Un día yo fui al gimnasio, todo era normal. Yo me fui de allí, después de hacer mi ejercicio, después de mi entrenamiento, yo fui para el lado, para el Walmart que estaba al lado. Y yo recuerdo que yo recogí algo. No sé, yo estaba tratando de leer como la parte trasera. Y yo no pude leer. Yo no pude leer lo que decía la vaina. Y no era que no sabía pronunciar la palabra, no era que no reconocía la palabra, que literalmente como que yo recuerdo que yo tenía la vaina así, tratando de leer, así tratando de leer. Y no pude, no pude hacerlo. Déjame describirle lo que yo vi, lo que yo estaba viendo. Yo estaba viendo como una luz muy brillante, muy brillante, y con un arco iris vibrante, como un arco iris que vibraba. No sé si me explico bien, pero era algo así, como que yo literalmente, esta cosa estaba bloqueando mi vista. Entonces, eso me pasó, la primera vez eso pasó por como 20 minutos. Y después de esos 20 minutos, todo era normal. Yo fui para la casa, no pensé más en eso. Creo que una semana después, lo mismo me pasó. Y yo traté de cerrar un ojo, yo todavía lo veía. Yo traté de cerrar el otro ojo, también todavía lo veía. Entonces yo me cerré ambos ojos y todavía estaba viendo esa vaina. Y yo dije, ay, mi madre, pero ¿qué está pasando aquí? Entonces eso me estaba pasando como más frecuente hasta el año 2021. Yo recuerdo que en enero de 2021 yo estaba en el baño un día y yo mojé una toalla y puse la toalla sobre mis ojos y traté de como pasarla, tú sabes, pasarla así. Pero no pasó nada. Entonces yo se lo dije a mi exnovia, que no pudo hacer nada, solamente quería dejarla saber qué estaba pasando conmigo. Entonces en febrero de 2021 fuimos a una iglesia porque había un evangelista. Y ese evangelista tiene un don de Dios, de Dios mismo, como literalmente como que él. Yo lo había visto el año anterior, pero yo no lo conocí. Pero estaba hablando con la gente, diciéndole cosas de su vida que nadie sabía y sanando a la gente también. Yo no fui para ser sanado. Yo no estaba esperando nada de nada. Entonces de la nada él él me llama de la audiencia. ¿Es este tu amigo? Estén, señor. Ven, ven. Seguíme, hermano. Me dice alguna cosa que yo he estado haciendo como en mi tiempo libre que nadie sabe, como que yo había estado buscando mansiones diferentes. Te diré esto, Dios te reposiciona para tus finanzas. Te esperábios. ¡Vale, por un momento! ¡Verdad, por un momento! Ten минут que vamos a ayudar a tener un trabajo inscidio como llegaste. Y seemedo como, silly, déiscolasADE lo nuevo. ¿Por supuesto? ¿Ú muy bueno? do what I'm going to make what it's pretty good very good let's become friends but you always have had the thought someday I'll have more than enough money to help these young kids in this particular outreach thing I'll have more than enough for my family which is why you've been looking at different houses you'd either like to have built or buy isn't that right take my hand you like one that's very ornate house you like the arches you like the shrubbery on the brochure you like all of it amen yes the lighting isn't that right and over in the driveway you even like that car of course these are yours and more declares the lord for you have been faithful in little things yo había pasado por unas situaciones y él me contó contó sobre todo eso al final me dijo que yo quiero confirmar todo lo que yo he dicho con sanarte los ojos yo me quedé como espérate pero nadie sabe de esto one of your eyes needs a supernatural healing there's the beginning of some blurriness and irritation in your eye yes era un evangelista pero no era evangelista de nuestra iglesia entonces yo me quedé tan sorprendido me dijo que lo que yo estaba viviendo era la ceguedad que yo me estaba volviendo ciego y yo me quedé como en serio como que yo me estaba volviendo ciego porque yo no fui al doctor porque a mi no me gusta mucho ir al doctor tiene que ser como una emergencia pero yo soy un hombre que yo trato de ser bien fuerte yo trato de empujarme esforzarme y superar la vaina de forma natural dios ya sabía que no iba a ir al hospital ya lo sabía entonces oro el oro por mis ojos your eyes are healed that's the sign to you there's no way I could know that y a partir de ese momento nunca volví a tener ese problema mi gente eso es lo que lo que Jesús hizo por mí y si es un testimonio bien bien grande tú sabes que hay canciones que hablan que dicen cosas como como que yo era ciego y ahora yo puedo ver pero eso para mí significa mucho porque el señor literalmente me hizo eso bueno como yo tengo esta plataforma yo quería compartir esta historia con ustedes simplemente porque yo quiero que Jesús reciba la gloria sí quiero que sepan que está bien creer en él porque todo lo que necesitamos lo podemos encontrar en él es en serio y yo simplemente quería compartir ese testimonio para darle la gloria porque ya no quería guardarle ese secreto porque no debería de ser un secreto cuando yo leo la biblia yo veo que el señor le decía a la gente como que ah si yo te sané pero no se lo digas a nadie y la gente salía corriendo decíndoselo a todo el mundo y es como que como que yo puedo guardar un secreto así de grande un secreto un milagro así de grande que yo experimenté en mi vida personal como que Jesús me encontró donde yo estaba y sí entonces ese año 2021 fue un año que me cambió la vida espiritualmente y ese solamente fue el inicio pero mucho más pasó ahora yo soy más dedicado a la cosa del Señor tú sabes creciendo aprendiendo entonces sí yo quiero que tú sepas que Jesús Jesucristo te llama a ti él se murió en la cruz por ti él tomó tu lugar en la cruz y él solamente quiere una relación contigo y espero que esta historia te haya ayudado a darte cuenta de eso honestamente eso es todo mi gente yo sé que este video fue un poco diferente pero yo simplemente quería compartírselo pero hasta aquí el video de hoy mi gente que Dios me los bendiga en serio y sí hablamos hablamos ahorita nos fuimos